A mi querido pueblo, Cuacos de Yuste, ánimo, todo saldrá bien. A mi querido pueblo, Cuacos de Yuste, ánimo, todo saldrá bien. A mi querido pueblo, Cuacos de Yuste, ánimo, todo saldrá bien. A mi querido pueblo, Cuacos de Yuste, ánimo, todo saldrá bien. Cuando me apuñale la nostalgia, Y no reconozca ni mi voz. Cuando me amenace la locura, Cuando mi moneda salga cruz, Cuando el diablo pase la factura, O si alguna vez me faltas tú, Resistiré, erguida frente a todo, Me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, Soy como el junco que se dobla, Pero siempre sigue en pie, Resistiré para seguir viviendo. Soportaré los golpes y jamás me rendiré, Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, Resistiré, resistiré. 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 Gracias.